Ok, muy bien mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medios sociales. Bueno, por favor necesito que tomen su libro y se van a ubicar en las páginas 134 y 135. Ok, 134 y 135. Vamos, y en la parte de arriba o en la parte de abajo, usted va a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es 29 de julio del 2021. Páginas 134 y 135 en el libro de medio social. Así es, 134 y 135. Libro de medio social, página 134 y 135. Vamos, tranquilos. Ok, Laira, está bien. Ahorita estoy viendo tu mensaje, está bien. ¿Ya escribieron la fecha? Sí, mis. Muy bien. Bueno, preparen su lápiz. Pues vamos a trabajar esta página y entre más rápido trabajemos, les tengo la noticia de que no van a llevar tarea. Ok. Así que vamos. Y yo voy a trabajar, Flashme. Trabajen rapidito, si no llevan tarea y van a descansar desde viernes, sábado, domingo. Mis, si no sabemos la respuesta, nos podemos adelantar para no llevar tarea. Ok, vamos a explicar todas las instrucciones y así comenzamos a trabajar todos juntos. Y nos mando a minisalas. Los que, los mando a minisalas. Ok, bueno. Solo voy a dar todas las instrucciones y los mando a minisalas. Mis, pero asignadas. Mis, pero asignadas. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué páginas dice? 134 y 135. Actividad número 16 de la página 134. Une cada tipo de recurso con su beneficio. Tenemos ahí recursos no renovables, renovables, inagotables. Y del otro lado están sus definiciones. Usted va a unir la respuesta correcta. Actividad número 17. Ilustra un objeto que utilices en tu vida cotidiana. Eso quiere decir en su diario vivir, ¿verdad? Y explica si es un recurso renovable o un recurso no renovable. Recuérdense que tiene que ser un recurso natural, ¿verdad? Algo que utilizan ustedes en su vida diaria. Número 18. Identifica los materiales de cada objeto. Y si es un recurso renovable o no renovable. Tenemos ahí el ejemplo. Vamos a hacer el primero para que les quede como ejemplo. Zapato. ¿Cuál es el material del zapato? Dice cuero. 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 Entonces. Cuero. Donde dice material, usted va a escribir cuero. Es que no le da. Cuero, cuero. Pues, guita. Ok. Cuero. Bueno. Y del otro lado, ¿el cuero será un recurso renovable o no renovable? No renovable. Renovable. ¿Por qué se le iba a repetir? ¿Renovable o no renovable? Renovable porque no renovable. Renovable porque no renovable, pero antes de que la pasen a su hijito. Renovable. Bien. Ok. Excelente. Es renovable, ¿verdad? A ver, diga la respuesta que usted crea que es correcta. No porque alguien dice no renovable, todos vamos a decir no renovable, porque de eso me estoy dando cuenta ahorita. Sí, es renovable. Excelente. Vamos por la actividad 18, Emanuel. Actividad 18. Ah, bueno, mientras. Las demás solo se las indiqué para que ustedes supieran qué hacer. Bueno, vamos a la actividad 19. Estaba en la 18, hicimos el primer ejemplo, para que ustedes ya tengan idea. ¿Cuál era el primero, mis? Uy, andamos perdidos. Es que yo no la escuché porque se me trabó. Ok, pongamos atención. Misa, que tengo a mi gatita, matamos. Muy bien, recuerden levantar manita porque estamos hablando todos al mismo tiempo y no los puedo escuchar. Vamos, actividad 16 la expliqué solo para que usted la trabaje en las minisales. La 17 también la expliqué para que usted la trabaje en las minisales. La 18 también la expliqué y les di un ejemplo ahorita para que usted ya sepa qué hacer con los demás. El primero dijimos que era zapato. El material con que realizan el zapato es el... Cuero. Cuero, tío. Cuero. El cuero, material, no la herramienta, el material. A ver, ¿y de dónde sale el cuero? De la vaca. De la vaca. No es renovable. Y la vaca, entonces, lo que nos da la vaca es un recurso, ¿renovable o no renovable? Renovable. 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 Renovable por caballo. O del caballo. Muy bien, porque también podemos obtener, ¿verdad?, una vez más, más cuero de la vaca o del caballo. Actividad... Se oye raro. ¿Se oye qué? Raro. Se oye eco. Cuero de caballo. Ah. Ah, ok. Yo le oí un eco. Un eco. Ajá, ahorita. Vamos, pues. Actividad 19. Observe las siguientes imágenes y explica la función de cada ecosistema como recurso del ser humano. Tenemos ríos, usted va a explicar este ecosistema, pero como recurso del ser humano. Luego tenemos bosques y usted va a explicar los bosques, pero como recurso del ser humano. Bueno, a ver, ¿qué nos dan los ríos? Agua. Se ríen, ¿no? Agua. 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 Muy bien. Y usted se va a ir escribiendo más, ¿verdad? Los bosques, árboles, ¿qué nos dan? Los bosques nos dan madera y oxígeno. Madera y oxígeno, ¿verdad? Oxígeno y madera. Águia. Muy bien. Bueno, a ver, como ahorita la actividad 20, ustedes se van a recordar ahorita el colegio. Como no lo pueden observar en este momento, pues se lo van a imaginar, ¿verdad? Dice, observa tu centro educativo. En este caso, imagínense su centro educativo. Van a imaginarse las acciones que favorecen o que perjudican los recursos naturales, ¿sí? Tenemos acciones favorables. Ustedes van a escribir recursos que vean aquí en colegio favorables sobre los recursos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, que hay botes de basura, que depositaban su basura, que mostraban respeto. Pues yo no lo sé. Ustedes van a indicar ahí, ¿verdad? Y ahorita pueden, por ejemplo, escribir cosas que los perjudica, ¿verdad? O sea, yo no sé, que puede ser que no se clasifica la basura, que no sé. Algo que ustedes vieran o que ustedes recuerden. A ver, pero si es perfecto, dice aquí Fabián, pruébelo, es perfecto, ¿ok? Bueno, si no encuentran nada perjudical, no vayan a escribir nada entonces, ¿ok? Si para ustedes solo tiene cosas favorables, solo es favorable. Si no hay nada que perjudicar, no escriban entonces, ¿ok? ¿Sí comprendimos las tres, cuatro, cinco? ¿Las cinco actividades para crear las minisalas? Sí, mis, pero sí. Mis, tengo una pregunta. Dime. Lo de, en el inciso 20, la última pregunta, ¿la tenemos que hacer o no? Ah, no la había visto, gracias. ¿Diseña en tu cuaderno un afiche? No, ese no, la última flechita, el inciso 20 hasta abajo, la última flechita, en un círculo y colocan no. Ok, el afiche no. Bueno, voy a ir creando las minisalas. Sí, eso sí. Ok, ahora sí, mis chicos, micrófonos, por favor, gracias. Bueno, si terminamos la página que estábamos trabajando, vamos a empezar a bajar juntos. No queremos... ¿Verdad? Y sea tu micrófono. Ahora sí, queremos perder un puntito, no, ¿verdad? Entonces les encargo micrófonos. Bueno, ahora sí. Si terminaron ambas páginas, las páginas que estábamos trabajando, 134 y 135, me envía foto a Messenger, ¿ok? Les recuerdo, el día lunes, la siguiente semana comenzamos mediciones. Entonces, en Edmodo está toda la información, revise Edmodo, ahí está el calendario, están los contenidos, está la circular del mes de agosto, y aparte hay dos presentaciones que usted tiene que estudiar para la clase de productividad y desarrollo. Para el día lunes, por favor, necesito que tengan hojas en blanco para la medición de medio social. Lo vamos a trabajar por Google, pero igual necesito hojas en blanco. Ok, mis... Ok, bueno, antes de terminar la clase, ¿todos terminaron las páginas o hay alguna duda? ¿Terminaron las páginas? Ok, ¿y los demás que no me dijeron nada, terminaron? Sí, bueno, mis grupos, ahora les faltó el inciso 20. Ok, bueno. Y nosotros terminamos a tiempo cuando... Sí, mis cabal terminaron. Entonces, si terminaron envían foto a Messenger, y si no, la termina, por favor. Por eso les pregunto, si hay alguna duda, de algún inciso, antes de que yo termine la clase, pregúnteme, yo con mucho gusto le aclaro la duda. ¿No, verdad? Ok, bueno, de lo contrario, entonces, ahora sí, fue un gusto verlos. Nos vemos el día lunes. Recuerden que asistencia ya les pasé, ¿verdad? Mañana no hay clase. Nos vemos el lunes. Se cuiden, chicos. ¡Estudian, por favor! ¡Adiós! 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 ¡A la mañana!